El personal sanitario de la Unidad de Emergencia de Salud de Cruz Roja Española está acostumbrado a llegar, por ejemplo, al terremoto de Ban o a unas inundaciones en Pakistán o en Haití, y pones a trabajar antes de las 24 horas. Eso no es el caso, eso no puede suceder aquí porque no es una misión al uso. Y además tampoco corre esa urgencia. En Pakistán, si alguien tiene un terremoto, si alguien tiene una inundación, hay personas que inmediatamente ya esa noche no tienen donde cobijarse, que comer y que beber, y eso hay que solucionarlo de inmediato. Este no es el caso. Aquí hay que poner los medios necesarios para que tu seguridad no te impida trabajar. Eso lleva un tiempo. La seguridad de los pacientes y tu propia seguridad es importantísima. Si tú llegas a trabajar con pacientes de bola y te conviertes en un contacto, aparte de tener que repatriarte, solo has constituido un problema. Pues es que aprender a trabajar con seguridad y mientras tanto no trabajes, porque la seguridad del personal sanitario es una premisa que va por delante de cualquier otra cosa. Y nada más. Esa es la realidad. ¿Que es cambiante? Sí. Porque cuando no hacíamos trabajo de clasificación de pacientes, tenemos que hacer protocolos médicos que van a todo esto. Ella ha hecho un protocolo médico sobre eletrías, otros han hecho un protocolo médico sobre seguridad, otros han hecho protocolos médicos de cómo se puede dar educación a la población local, porque sin hacerlo, sin hacerlo, sin hacerlo, desde luego nadie para un brote epidémico de nada. Para hacer ese trabajo local contamos con la Cruz Roja de Sierra Leona y sus voluntarios, a los cuales formamos previamente en el modo de lanzar los mensajes. También tenemos que contar con sus matronas, sus sanadores locales y tradicionales y con sus jefes de comunidad, que son los que tienen la credibilidad. Nosotros hablamos primero con ellos, primero para darle la importancia que tienen, que la tienen, es que la tienen, no es para dársela, sino la tienen. Y segundo, lo que ellos vayan a contar a su comunidad, siempre va a ser más rápidamente realizado que si lo contamos nosotros solos. El hospital construido por Cruz Roja para atender a pacientes de ébola tiene una capacidad de 60 camas ampliable a 100 camas y tiene que estar del siguiente modo. Lo más importante es el flujo de pacientes y el flujo de estado médico. ¿Qué significa? Que hay que dividir el hospital en dos zonas muy bien diferenciadas. Bueno, mejor dicho en tres, pero las dos que son más importantes es una zona de bajo riesgo y una zona de alto riesgo. Nadie del personal sanitario, ni de los higienistas, ni de los limpiadores, pueden pasar jamás de la zona de bajo riesgo a la zona de alto riesgo sin vestir un traje completo de protección personal. ¿Qué implica? Implica que es incómodo de llevar, que es muy difícil de aguantar más allá de 45 minutos o una hora, que está herméticamente cerrado y que junto con las mascarillas y las gafas de la cara no tiene que dar un solo milímetro de tu cuerpo al descubierto, que una vez que has conseguido vestirte así, que te chequea todo el mundo, todo el mundo comprueba que de verdad no se te ve nada de que puedes pasar al otro lado, una vez que pasas al otro lado vas pisando con unas botas de agua por unos contenedores que tienen lejía, cada vez que entras en una sala, pisas en eso, que te va desinfectando las botas, una vez que pasas a la zona de alto riesgo ya empiezas a ver los pacientes que han ingresado el día anterior, primero entras en las zonas de sospechosos y probables y hay pacientes que ya sabes que están confirmados que los tienes que pasar a otro lugar. El pasarlos a otro lugar los hace el personal sanitario, los cambia con todo, con sus objetos personales de un sitio a otro. Si tú te ha dado tiempo a ver cinco pacientes en una hora los ves y si no vuelves a salir a la zona de seguridad.